El libro de Josué En aquellos días, habló Josué al pueblo y le dijo, Teman al Señor y sírvanlo con toda la sinceridad de su corazón. Apártense de los dioses a los que sirvieron sus padres al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora, ¿a quién quieren servir? ¿A los dioses? ¿A los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates? ¿O a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan? En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió, Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios. Nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos, expulsó a todos los habitantes del país al que llegamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué le dijo al pueblo, No creo que ustedes puedan servir al Señor, porque es un Dios santo y celoso, que no perdonará sus rebeldías y pecados. Si después de todo el bien que el Señor les ha hecho, lo abandonan para servir a dioses extranjeros, Él los castigará y acabará con ustedes. El pueblo le respondió a Josué, No nos sucederá lo que tú dices, porque ciertamente serviremos al Señor. Josué le dijo al pueblo, Ustedes son testigos de que han elegido servir al Señor. Respondieron ellos, Somos testigos, Josué les dijo entonces, Apártense pues de los dioses extranjeros que tienen y vuelvan su corazón al Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué, Serviremos al Señor, nuestro Dios, y obedeceremos sus mandamientos. Aquel día Josué renovó la alianza del Señor con el pueblo y le impuso a este mandamiento sin normas en Siquem. Josué escribió estas cláusulas en el libro de la ley de Dios. Tomó luego una gran piedra y la colocó al pie de la encina que había en el santuario del Señor. Josué le dijo a todo el pueblo, Esta piedra será testigo, pues ha oído todo lo que el Señor les ha dicho. Ella será testigo contra ustedes cuando quieran renegar del Señor su Dios. Por fin, Josué despidió al pueblo y cada uno se volvió a su casa. Algún tiempo después, murió Josué, hijo de Nun y siervo del Señor a la edad de 110 años. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad, y mi copa, y mi suerte está en tu mano. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Evangelio según San Mateo Entonces le fueron presentados unos niños para que les impusiera las manos y orase por ellos. Pero los discípulos reñían a los que los traían. Jesús les dijo, Dejad que los niños vengan a mí. No se lo impiráis. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y después de imponerles las manos, Jesús se fue de ahí. Entonces, Dios les dijo, No se lo imprimir. No se lo imprimir. No se lo imprimir. No se lo imprimir. Los adultos